Gracias, Donato. Pero vamos a mostrar, yo te prometo conseguir las imágenes para más adelante. Ahorita mismo voy a ir a buscar las imágenes y mostramos. Yo tengo, yo tengo. ¿Las tienes? Yo tengo alguna imagen. Oiga, usted se imagina de repente pasar por una plaza y decir, bueno, tengo ganas de desestresarme. Y listo, vamos a hacer Tai. Tai Chi. Tai Chi. Una ley marcial, ¿no? ¿Se imagina eso? No, la verdad no. Bueno, y que de repente se va a hacer pasando. Uno siempre busca la escuela, el gimnasio. Y dice, bueno, el periódico, vamos a ver dónde hay clases. Pero esta vez no. Esta vez nos concentramos en una plaza. John Guzmán, ¿qué novedades? A ver, cuéntanos todos los detalles sobre Tai Chi. Van a ver diferentes puntos, Fabiola. Así es, evidentemente. Y ver esto en una plaza, enseguida vas a ver las imágenes. Es precisamente sorprendente porque la gente también dice, ¿dónde puedo ir? ¿Cuándo son los cursos? ¿Dónde comienzan? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Presentar? ¿Si debo pagar o no debo pagar? Esas preguntas las vamos a hacer a las encargadas acá, como a Janet Rufino, como también a Bania, que es parte de la asociación para estos cursos de desestresarse, poder concentrarse, reflexionar, en fin. De todo. Bania, está con nosotros. Buen día. El Tai Chi. Para que la gente entienda qué es lo que se hace con el Tai Chi y dónde podemos poder practicarlo. Muy buenos días. El Tai Chi Chuan es un arte marcial de origen chino que especialmente previene las enfermedades generadas por el estrés. Estaremos implementando la práctica del Tai Chi en los clubes ciudadanos a través de la dirección de deporte. Y es completamente gratuito y toda aquella persona que desee mejorar la salud, pues, está invitada a participar en estos clubes. Bueno, hay estos cursos. ¿En qué puntos? ¿Desde cuándo? ¿Para cuánta gente? Se va a ir implementando a partir de la próxima semana. Tenemos un punto en Pampajasi, por ejemplo, que va a ser el que inicie estos clubes ciudadanos. Y lo que se requiere es principalmente que se conforme un grupo de 20 personas para comenzar la práctica. Y si las personas logran coordinar y formar un grupo, pues, estaremos enseñándoles donde ellos estén. Bueno, Janet, lo que tenemos particularmente en La Paz es el estrés por el mismo trabajo, por la actividad que tenemos. Y hay un momento también para poder darnos un tiempito, relajarnos y poder encontrar también ese tipo de cursos, ¿no? Bueno, darnos un tiempo para nosotros, ¿no? El manejo de la energía de manera positiva. El Taichi te permite encontrar este espacio para también, no solamente reflexionar, sino cuidar tu cuerpo y tu espíritu, que creo que es muy importante. Lo que tú dices es cierto, el estrés en nuestro municipio realmente es muy vigente, está muy vigente todos los días. Si no es un paro, la trancadera, la gente se ha vuelto más agresiva. Bueno, pues, es una ciudad que tiene todos esos problemas como una ciudad metrópoli, pero hay que encontrarla y darle solución. Estos clubes ciudadanos que, como te decía, Bania, son gratuitos, ¿no? Pueden permitir a que la comunidad, sin distinción de edades, ¿no?, pueda ser beneficiada con este arte marcial, ¿no?, que requiere muchas ganas. No necesitas estar en excelentes condiciones físicas porque a medida que vas practicando, va mejorando tu organismo, o sea, tu salud. Bueno, ¿dónde la gente puede inscribirse? Por favor, en la dirección de Deportes, 231-5012, el teléfono, 231-5012, o en el edificio técnico que es ubicado entre la Mariscal Santa Cruz y Colombia, piso 11. Todos invitados. Muy bien, Bania, vamos a ir con ella en medio para que nos pueda enseñar cuáles... Muchísimas gracias, John, perfecto. Entonces, ya saben, si ustedes quieren tomar los cursos, son los que pasen por las plazas. Ahí estábamos viendo la Plaza Avaroa. Gracias, John Guzmán, hasta más adelante. Nos vamos inmediatamente del...